¿Conoce cómo funciona la cooperativa? ¿Conoce todo lo que se hace desde la cooperativa? Lo invitamos a que participe, conozca y se involucre con la CESPAL. Lo esperamos el martes 26 de marzo a las 20 horas en el distrito al que pertenezca. Recordamos que hay una hora de tolerancia antes de dar inicio al orden del día, llevándose a cabo posteriormente la votación. Las asambleas de distrito son un espacio para que los asociados sean parte de la CESPAL. Se informen sobre todo lo que la cooperativa realiza y puedan de esta forma comprometerse a favor del desarrollo de rollito. Todos somos necesarios. No falte, participe, involúcrese. CESPAL, Asambleas Electorales de Distrito. 26 de marzo de 2019 a las 20 horas.